Presidentas del mundo, mujeres líderes en la política global. En este vídeo exploraremos el papel de las mujeres en la política mundial, centrándonos en las presidentas actuales y pasadas de diferentes países. Desde la primera presidenta elegida en 1974, hasta las actuales líderes que están marcando la diferencia en el mundo, descubriremos los desafíos y las oportunidades que enfrentan estas mujeres pioneras. A través de un análisis detallado, descubriremos cómo estas mujeres han superado barreras y desafíos para llegar al poder y cómo están liderando el cambio en la política mundial. En la historia de la política global, las mujeres han enfrentado barreras y desafíos únicos para llegar al poder. Sin embargo, a lo largo de las décadas, hemos visto mujeres líderes desafiar estas barreras y hacer historia al convertirse en presidentas de sus países. Desde el Sirimabo, Bandaranyoike, la primera presidenta elegida en 1974, hasta Kamala Harris, la primera vicepresidenta de los Estados Unidos. Las mujeres han estado liderando el cambio y marcando la diferencia en la política mundial. A través de este vídeo, exploraremos los desafíos y las oportunidades que enfrentan estas mujeres, así como su impacto en el mundo en el que vivimos. En la actualidad, solo hay 25 mujeres que lideran países en todo el mundo. Pero esta cifra, aunque baja, es un testimonio del progreso que se ha logrado en la lucha por la igualdad del género en la política. Desde sufragistas y defensoras de los derechos de las mujeres, hasta líderes políticas y sociales, las mujeres han luchado incansablemente por su lugar en la mesa de liderazgo. Y hoy en día, vemos que sus esfuerzos están dando frutos. Siribabo Bandaranaike, la primera mujer en el mundo en ocupar el cargo de jefa de gobierno en 1960 y posteriormente presidenta de Sri Lanka en 1974. Fue una pionera en el liderazgo femenino y un modelo a seguir para mujeres de todo el mundo. En un momento en el que el liderazgo político estaba dominado por hombres, Bandaranaike rompió barreras y demostró que las mujeres también podían ser líderes capaces y exitosas. Bandaranaike llegó al poder después del asesinato de su esposo, el primer ministro de Sri Lanka, y muchos pensaron que ella sería sólo un títere del gobierno de su esposo anterior. Sin embargo, Bandaranaike rápidamente demostró su capacidad para liderar y tomar decisiones independientes, abogando por políticas progresistas como la nacionalización de sus industrias clave y la implementación de programas de bienestar social. Otra líder política histórica es Benazir Bhutto, quien se convirtió en la primera mujer elegida para liderar un país musulmán en 1988, cuando fue elegida primera ministra de Pakistán. Bhutto fue una fuerza poderosa en la política mundial y su legado continúa inspirando a mujeres a luchar por el cambio. En América Latina, la presidencia de mujeres en la política ha sido cada vez más significativa en las últimas décadas. Algunas de las presidentas que han liderado el camino han demostrado un compromiso excepcional con la mejora de las condiciones de sus vidas y las de sus ciudadanos. Michelle Bachelet, la primera mujer presidenta de Chile, ha sido un ejemplo de liderazgo y dedicación. Durante sus dos mandatos, trabajó incansablemente para mejorar la educación, la salud y los derechos de las mujeres. Bajo su liderazgo, Chile se convirtió en uno de los países con mayor igualdad de género en América Latina. Otra líder notable es Dilma Rousseff, la primera presidenta de Brasil, quien enfrentó una gran oposición en su mandato, pero logró avanzar en políticas para reducir la pobreza y mejorar la educación. Rousseff también implementó programas para fortalecer la economía del país y combatir la corrupción. A pesar de los desafíos que enfrentó durante su mandato, su legado ha sido significativo y ha inspirado a muchas mujeres en América Latina. Además de Bachelet y Rousseff, otras presidentas han dejado una huella importante en América Latina. Cristina Fernández de Kirchner, la primera presidenta de Argentina, fue una defensora apasionada de la justicia social y la igualdad de género. Laura Chinchilla, la primera presidenta de Costa Rica, implementó políticas para mejorar la educación y reducir la violencia de género. Europa es una región del mundo donde las mujeres han alcanzado altas posiciones políticas en los últimos años. Muchas líderes políticas han tenido un impacto significativo en la región y han demostrado que las mujeres pueden liderar con éxito. Una de las líderes más destacadas es Angela Merkel, la primera mujer canciller de Alemania. Durante sus 16 años en el poder, Merkel ha enfrentado una serie de desafíos, incluyendo la crisis financiera mundial y la crisis de refugiados en Europa. Su liderazgo ha sido fundamental en momentos de crisis y su enfoque centrado en la cooperación ha demostrado ser un modelo a seguir para líderes en todo el mundo. Otra líder destacada en Europa es Theresa May, quien se convirtió en la segunda mujer primera ministra del Reino Unido en 2016. A pesar de las dificultades que enfrentó durante su mandato, incluyendo el Brexit y la oposición dentro de su propio partido, May mantuvo su compromiso con el servicio público y la implementación de políticas para mejorar la vida de los ciudadanos del Reino Unido. En Francia, tenemos a la líder política Marine Le Pen, quien ha liderado el partido de extrema derecha Frente Nacional desde el 2011. Le Pen ha sido criticada por sus opiniones políticas y su retorcida anti-inmigrante, pero ha logrado consolidar un gran número de seguidores en su país. Otras líderes políticas notables en Europa incluyen a Katrin Jacobs-Dottir, la primera ministra de Islandia, Ann Bernabic, la primera ministra de Serbia, y la primera mujer abiertamente homosexual en liderar un país en Europa, y Erna Solberg, la primera ministra de Noruega. En conclusión, las mujeres líderes políticas han demostrado su capacidad para liderar en un mundo dominado por hombres. Desde Sirimabo Bandara a Nike, la primera presidenta del mundo, hasta Angela Merkel, Theresa May, y otras líderes destacadas en Europa y América Latina. Las mujeres han demostrado su valía en la política y han logrado implementar políticas importantes para mejorar la vida de los ciudadanos de sus países. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en la lucha por la igualdad de género en la política. A menudo, las mujeres enfrentan obstáculos únicos en su camino para el liderazgo político, como el sexismo y la discriminación de género. Es importante seguir apoyando y empoderando a las mujeres para que puedan alcanzar posiciones de liderazgo y trabajar juntas para lograr un futuro más igualitario para todos. La presencia de mujeres líderes políticas es fundamental para crear un cambio real y duradero. Esperamos ver más mujeres líderes políticas en el futuro, no sólo en Europa y América Latina, sino en todo el mundo. ¿Y tú? ¿Qué piensas de estas líderes políticas? Déjanos un comentario y si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal. ¡Nos vemos!